Hola chicos, hoy vamos a jugar Inch by Inch Ese es el juego Es un juego muy básico La realidad del juego es Mirenla No hacer eso Puta, estoy liciando Carajo Que carajo Esto es un juego demasiado pasivo comparado con los otros Yo se que alguien me debe decir Espera ya Puta Bueno, me quedé sin vida así que nos vemos en el siguiente video Ah, y ese juego está hecho por la misma persona que hizo El león mamuz Pues nos vemos en el siguiente video Adiós